Hola a todos chicos bienvenidos nuevamente a navegando entre libros y si efectivamente hay un cambio de fondo y eso se debe básicamente a la temática del vídeo de hoy y es que como lo leyeron en el título vamos a tener un vídeo chat es decir un vídeo donde yo voy a estar conversando con ustedes sobre temas que no necesariamente tienen que ver con libros sino que hoy día he querido hacer este vídeo chat para conversar y contarles cuáles van a ser algunos de los cambios que voy a tener en el canal de este mes en adelante así que los invito a que vayan a buscarse algún refresco algún café o té o algo para pasar este vídeo para verlo y que me acompañen también por supuesto y bueno dicho eso partimos con este vídeo yo voy a tomar una agüita endulzada con frutilla y está exquisita bueno chiquillos lo primero es lo primero quería grabar este vídeo porque si yo no sé si ustedes lo sabían pero yo hace algunos años hace como tres años o dos años atrás ya no sé en qué año estamos pero en fin abrí un segundo canal de youtube con la intención de hablar sobre otros temas que no tenían relación con libros en ese otro canal de youtube yo he estado conversando con ustedes sobre temáticas como por ejemplo vivir sola cómo ha sido mi experiencia he hablado también sobre minimalismo sobre trastornos de ansiedad sobre cómo es ir a terapia etcétera un montón de cosas que tienen que ver también con mi vida y que representan lo que yo soy pero que yo sentía que en su momento no encajaban con este canal que era netamente de libros y bueno yo subí un vídeo el año pasado a ese canal fue el último vídeo que compartí ahí que es un vídeo chat también donde estoy hablando con ustedes sobre cómo fue mi 2020 cómo estuvo ese año lo que aprendí lo que saqué también en cuenta y una de las cosas que les mencionaba ahí era de que tenía muchas ganas de volver a grabar en ese segundo canal de volver a crear contenido que fuera relacionado a la organización al teletrabajo contarles mi experiencia sobre el teletrabajo darles algunos consejos de cosas que he ido aprendiendo también durante mi estancia en trabajando desde casa etcétera y algo súper importante que yo decía en ese vídeo era que básicamente no quería dejar de grabar ese estilo de vídeos que quería como seguir con ese segundo canal y bueno resulta que en las últimas semanas me he dado cuenta y también a raíz de cosas que han pasado que yo he visto a través de redes sociales conversaciones con otras creadoras de contenido también me he dado cuenta de que ha llegado la hora de cerrar ese segundo canal y trasladar ese contenido también acá en él y se estarán preguntando angie qué va a pasar con el contenido del libro se supone que se llama navegando entre libros y se supone que tienen que ser solamente vídeos de libros y etcétera etcétera pues bueno chiquillos yo les comento que desde este momento en adelante navegando entre libros o en él va a pasar a ser un canal donde también voy a estar hablando sobre los temas que ya les he mencionado organización el trabajo minimalismo minimalismo digital darles consejos contarles mi experiencia etcétera bueno y eso se debe a que angie la persona que ustedes ven acá la persona que está detrás de las cuentas de navegando entre libros también soy una persona con otro tipo de gustos y también soy una persona que por ejemplo le encanta el minimalismo que intenta practicarlo todos los días que ha tenido también situaciones relacionadas a la ansiedad ya los trastornos de ansiedad he también pasado por situaciones de estrés en el teletrabajo y siento que comunicar eso y contárselos a través de este tipo de vídeos de darles consejos de poder hablar de mi experiencia puede también a ustedes ayudarlos con sus vidas en general no solamente con el aspecto de libros así que tampoco es como que vaya a cambiar completamente el contenido de navegando entre libros sino que básicamente va a ser no solamente van a ver vídeos de libros sino que también una semana puede que les hable de organización a lo mejor las últimas semanas de febrero voy a estar conversando sobre teletrabajo porque como voy a regresar a trabajar en marzo entonces quiero ampliar y quiero diversificar también las temáticas que voy a tratar en este canal de youtube porque tener dos canales de youtube tener redes sociales instagram como en él llevar el club de lectura de en él tener muchas otras responsabilidades en torno a él ha generado que tenga también muy poco tiempo libre y la verdad es que como les decía en ese vídeo que les mencionaba que había grabado para mi segundo canal una de las cosas que yo quiero poner en práctica para este año 2021 es a tener tiempo libre para mí tiempo libre donde no esté haciendo nada y de hecho quiero aprender a no hacer nada porque soy una persona que intenta mantenerse productiva todos los días de su vida e intenta hacer siempre algo y un proyecto nuevo y trabajar en algo nuevo siempre estoy sacando cosas de debajo a la manga para mantenerme ocupada y creo que ha llegado el momento de aprender a no hacer nada así que debido a lo mismo creo que me va a ayudar bastante en cerrar ese segundo canal y también hablarles de esas temáticas acá navegando tres libros porque así con un solo canal de youtube voy a tener más tiempo libre para mí más tiempo libre para poder a lo mejor crear contenido menos preocupaciones también porque no voy a tener que pensar en que voy a tener que llenar también el otro el segundo canal con otro contenido nuevo y qué es lo que voy a grabar para el segundo canal etcétera etcétera quería hacer este vídeo y contárselos también para que ustedes tuvieran ese aviso de mi parte de que va a haber contenido nuevo y que no se pillen así como de buenas a primeras con un vídeo que diga cinco consejos para teletrabajo y que digan o se supone que este es un canal de libros bueno ahora van a saber la razón de por qué van a encontrar ese tipo de contenido acá en el canal así que bueno dicho eso queda acá el vídeo como les digo súper cortito súper informativo y en la semana también van a recibir otra noticia de mi parte que espero que la puedan tomar de una manera muy positiva estoy muy nerviosa con respecto a ese vídeo pero bueno siempre creo que hay que mirar el lado positivo de las cosas y voy a hacerlo así así que los dejo la próxima semana tienen un nuevo videito en el canal recuerden así que creo que les voy a dar un spoiler creo que puede ser una reseña de un libro que me han pedido bastante así que probablemente les ha estado hablando de ese de ese librito en el próximo vídeo espero que estén súper bien chiquillos cuídense mucho y nos vemos la próxima semana adiós chau